Decenas de periodistas de Santiago montaron un piquete frente al Palacio de Justicia para exigir mayor seguridad en el ejercicio de sus labores. Asimismo, condenaron la reciente agresión de que fue víctima la periodista Deyanira López. Si lo ocurrido en un pasillo del Palacio de Justicia de Santiago no recibe un castigo ejemplar, cualquier persona se sentirá en el derecho de agredir a quienes salen diariamente a procurar la noticia, la información equilibrada, aquello que en la democracia es tan vital como el alimento de los pueblos. Adicionalmente, denunciamos la inseguridad interna del Palacio de Justicia de Santiago. Los periodistas de Santiago demandan que la investigación sobre la agresión contra Deyanira López sea llevada hasta las últimas consecuencias y que las medidas de coerción impuestas a los agresores son muy leves.